Bueno, en primer lugar agradecer a la Ministra de Economía de Catamarca y a la Universidad Nacional de Catamarca por la posibilidad de poder discutir temas tan importantes como la coparticipación federal de impuestos. Esto es cómo distribuimos los recursos entre los argentinos. Nosotros buscamos cumplir con el mandato constitucional del 94, generar una coparticipación con criterios objetivos de reparto que genere grados equivalentes de desarrollo, igualdad de oportunidades y calidad de vida en todo el territorio nacional. Para esto, hoy en la Universidad Nacional de Catamarca discutimos. Ahora, dentro de unos instantes, en el Congreso Nacional de Economía también lo vamos a hacer por Zoom, discutiendo con toda la Argentina la propuesta que está llevando Salta para modificar la coparticipación. Y es un gusto recibir a dos prestigiosos académicos que vienen en el marco de una charla, un seminario en rigor sobre el federalismo fiscal que organiza el Ministerio de Economía de la provincia, junto con nuestra facultad. Y la verdad que estamos muy contentos porque este tipo de debates enriquecen no solamente a la academia, sino que siempre son miradas que nutren a la gestión. Viendo lo que él presentó, es muy interesante y va de acuerdo a los mandatos constitucionales que tiene la Argentina, que es que necesitamos tener una Argentina igual y hoy por hoy lo que pasa es todo lo contrario. Ha habido una presentación de un proyecto concreto de Salta que en realidad merece toda la atención, más allá de que podamos tener algunas visiones divergentes o complementarias de ese proyecto. Así que creo, en definitiva, que ha sido una jornada muy importante. ¡Gracias!